Gracias compañeros, televidentes de noticieros hoy mismo, detención judicial para un integrante de la pandilla 18 y que era considerado de los más buscados, capturado este fin de semana acá en la zona norte del país, licenciado Elvigumán. Así es, luego de llevar a cabo la audiencia en condición de imputado, se determinó la detención judicial, fue remitida a una cárcel de máxima seguridad, el individuo identificado como Franklin Alberto Sosa Uceda, a quien se le presume responsable del delito de secuestro agravado. Los elementos que se han logrado plasmar en el requerimiento fiscal fueron más que suficientes, que indican que efectivamente este individuo se dedicaba a estas acciones ilícitas. ¿Este individuo era considerado uno de los más buscados por las autoridades policiales? La información que se tiene es que este sujeto efectivamente venía cometiendo diferentes fechorías, por tanto en su haber presentado una serie de denuncias y era considerado como uno de los más buscados por la autoridad policial correspondiente. Incluso había el pago de alguna recompensa por la captura de este individuo. Esperemos ahora en la audiencia inicial se puedan acreditar esos elementos que lo vinculan al delito de secuestro. Ya hay testimonio en este caso de la víctima, donde lo identifica plenamente, que efectivamente lo mantenía secuestrado. ¿También se dicta detención judicial contra tres mujeres que conforman una banda de secuestradores? También se ha dictado la detención judicial a Lucía Yanora Núñez, a Anaí Troches, María Teresa Castillo, también por secuestro agravado. Se indica que lastimosamente este delito se ha reportado en los últimos días un aumento leve, pero sí las autoridades están trabajando para poder identificar esta estructura que están dedicando a este delito de ese secuestro agravado. Muchas gracias. A él, Bigumán, portavoz del Ministerio Público en la zona norte del país. Retornamos a los estudios.